Sin dar a conocer el nombre de la empresa ganadora, el secretario de Administración y Finanzas de Playas de Rosarito informó que ya se llevó a cabo la licitación para operar el refinanciamiento de la deuda pública en este municipio. Lo que queremos es mejorar el pago de la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente estamos pagando 2 millones 200 mil pesos mensuales por el pago de la deuda y vamos a terminar pagando como 1 millón 400, entre 800 mil y un millón de pesos de ahorro mensual. La deuda es la misma heredada por la anterior administración por 220 millones de pesos. Lo que cambiará será el interés mensual, será menor, aunque aún mayor número de años. Esto nos permitiría ir preparándonos, teniendo un poquito más de holgura, como bien dices, para que el fin de año no nos agarre como nos agarró este año pasado. Ir haciendo un ahorro mensual que nos permita cumplir con los compromisos que hay a fin de año, que son los aguinaldos. Además del refinanciamiento de la deuda, este año se fusionarán algunas dependencias para reducir el número de empleados de confianza y se buscará obtener una mayor recaudación de impuestos mediante diferentes descuentos. Por lo pronto en enero se otorgará el 10% a los que paguen el predial. No, en general lo que son impuestos municipales no subió ninguno. En Rosadito básicamente van a pagar lo mismo, hay un mínimo, eso sí, para los contribuyentes que pagan el impuesto mínimo en la ciudad, que se paga en base a salarios mínimos, pues aumentará en la proporción que aumentó el salario mínimo, que es el 4.2%. Asimismo los que tienen adeudo de años anteriores pueden liquidar su pago con solo el 50% del monto total y el predial correspondiente a este año. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.